¿Cuál es la diferencia entre Sky y otros? Sky tiene todos los canales de Televisa y TV Azteca. Ves las mejores novelas. Otros, puros dramas. Con Sky, ve los toros en vivo. Otros, puro cuerno. Con Sky ves todo el fútbol. Otros, están de la patada. Habla Sky y conéctate gratis. Sí, gratis. Sky lo tiene todo. Para que ellos tengan todo, tendrían que contratar a Sky. No les queda de otro. Promoción válida hasta votar a la competencia.